Ojalá y estuviéramos en una cantina, la verdad es que creo que los borrachos son un poco más congruentes, más bien parece que estamos en un establo. Con su venia, diputada presidenta. El 23 de marzo pasado, en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de Salubridad General en México reconoció la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esta fecha nos cambió la vida porque nunca se midieron las consecuencias y ante la falta de una verdadera estrategia de prevención y cuidado, muchos se enfermamos, los negocios quebraron, miles de mexicanos se quedaron sin trabajo y de las muertes, de las muertes mejor ni hablamos. ¿Qué se esperaba del gobierno? Mínimo, mínimo un plan de apoyo para las empresas y sus trabajadores mediante beneficios fiscales y subsidios en los servicios básicos como luz, agua y gas, elementos indispensables que les permitirían a los empresarios mantener las fuentes de empleo durante la pandemia. Por ello, mediante las reservas que presento, vengo a hablarles de dos sectores de la sociedad que requieren urgentemente de nuestro apoyo. El primero se trata de los trabajadores de la salud, el sector de mayor riesgo de contagio y quienes han entregado su vida por salvar la nuestra. De los 7 mil médicos que han perdido la vida atendiendo a pacientes con el virus en el mundo, según Amnistía Internacional, mil 300 son de México, es decir, cerca del 20 por ciento mundial. Porcentaje, por cierto, muy honroso, que nos merecemos porque el gobierno no les provee elementos mínimos de protección. Los trabajadores de la salud han tenido que dejar de ver a su familia para no contagiarlos. También han tenido que comprar equipo de protección con recursos propios para poder cumplir con sus funciones. Y en el peor de los casos, han perdido la vida en la primera línea de batalla. Hoy hago mío el tema que hace unos meses el diputado local por el distrito de Pánuco, Veracruz, Rodrigo García Escalante, presentó ante la legislatura veracruzana mediante una iniciativa para el Congreso de la Unión y que por razón de tiempo no nos ha llegado. Pero este es el momento oportuno de exponérselos al estarse discutiendo la miscelánea fiscal para el año 2021. En la misma propone la adición de una fracción al artículo primero y un transitorio, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se faculta al Ejecutivo Federal para que ante emergencias como la que estamos viviendo pueda subsidiar el impuesto a ciertos sectores, en este caso a los trabajadores del ramo de la salud. Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos el poder de cambiar las cosas, de otorgar el apoyo a los mexicanos que confiaron en nosotros y que tanto nos necesitan. Los invito a votar a favor de esta reserva por los mexicanos, sus familias y su economía. O cuántas oportunidades más van a dejar pasar para hacer lo correcto. Por otro lado, y como segundo tema, vengo a hablar por los mexicanos que se han quedado sin trabajo, los que no tuvieron más opción que dedicarse al reparto de comida y productos de primera necesidad a domicilio, con apoyo de un automóvil, de una moto, una bicicleta e incluso caminando, arriesgándose a infectar a su familia. Ellos, para llevar unos pesos más a su hogar, se afiliaron a alguna empresa de plataforma electrónica que son intermediarias entre restaurantes y consumidores. El año pasado, sin saber lo que viviríamos con esta pandemia, aprobamos dentro del artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que a partir del primero de junio de este año se aplicará un impuesto a todas las personas físicas que prestan sus servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones que para el caso de transporte de bienes, independientemente del IVA, deben pagar entre el 2 y el 8%. Estos trabajadores ya estaban obligados a pagar algunos conceptos, como la Comisión por el Uso de la Plataforma, que oscila entre el 15% que cobran las empresas mexicanas como Abrón, empresa jalapeña, hasta el 30% que cobran las empresas extranjeras como Uber Eats. Y a partir de junio pasado se les adicionó el 16% del IVA, además de los porcentajes anteriormente descritos de impuesto sobre la renta. Compañeros diputados, con esta reserva les propongo exentar del ISR a los mexicanos que reparten comida a domicilio y a los médicos que velan por nuestra salud a costa de su vida. Este es justo el momento en el que podemos responder a su sacrificio y admirable labor, tal como se espera de todos nosotros. O díganme, o díganme compañeros, una vez más le van a fallar a los mexicanos, es cuanto diputada presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados